Pero esto digo, el que siembra escasamente también se dará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se dará. Segunda de Corintios 9.6 Gran Bazar y Rifá, para la construcción del nuevo templo Iglesia Evangélica Pénticos de Centro de Oración del Cacerio Xixac, Boca Costa de Sololá, a realizarse en la fecha 18 y 19 de agosto de 2023, lugar en el campo de fútbol del Cacerio Xixac. Día sábado, 19, Gran Rifa. Primer premio, un traje típico. Segundo premio, una licuadora. Tercer premio, un juego de bollas. Valor del número, 5 quetzales. Dicho bazar será transmitido por grandes a TV que no entonces. Hora de inicio de 8 de la mañana a 9 de la noche. Cantantes y solistas serán bienvenidos. Siembra para la obra de Dios, hermanos y amigos, la bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pastor Diego Coquistos. Y la Junta Directiva de la Iglesia, más información a los teléfonos, 30, 37, 64, 50 y 59, 02, 93, 98. No, 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 no falten, los esperamos. Música 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 Música